Y vamos a arrancar ahora sí con los temas que les teníamos previstos. El día de ayer anuncia Ricardo Monreal que visitó a Jaime Rodríguez Calderón el Bronco como un gesto de solidaridad humana. El presidente de la Junta de Coordinación Política dijo que después de su encuentro con Jaime Rodríguez Calderón, conversó con el gobernador neoleonense Samuel García. Informó que durante un viaje a Monterrey, Nuevo León visitó a el ex gobernador regiomontano en un encuentro con diversos medios de comunicación. El también presidente de la Jucopo dio a conocer que intenta que mermen las tensiones entre el gobernador actual y el ex gobernador que se encuentra en estos momentos en un centro de reinserción. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal a ver qué dice sobre esta curiosa reunión que sostuvo el día jueves santo. Parece mucho el caso de don José Manuel al del ex gobernador de Nuevo León, el Bronco. Ustedes no se fijaron, y si se fijaron dije unas cosas hace rato. Dije fui a Monterrey el jueves santo a entrevistarme con un agente que está detenido. El Bronco. Y fui a hablar con el gobernador también. ¿Por qué o para qué? Como un gesto de solidaridad humana en un día santo. ¿Y con el ex gobernador? Como un gesto de reflexión para que no se cometan excesos. Yo creo eso. ¿Y qué le dijo el gobernador? Le dijo que feliz fin de semana. Gracias, señor. Porque era Semana Santa. Sí, claro. Maldave. Gracias a todos. Es curioso los movimientos de Ricardo Monreal, ¿no? Creo que, pues por ejemplo en el caso del Río Virgen, podemos entender el que Monreal vaya y lo defienda. Si bien no era de su partido, no es de su partido, recordemos el coordinador ahí, el asesor, la mano derecha de Ricardo Monreal, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, pues bueno, del Río Virgen. Pues a pesar de que no era de su partido, si era una persona llegada a él. Se entiende a lo mejor que vaya e intente, pues, digo, entendemos que lo defienda. Ya de ahí a las embestidas que hizo contra Juitláhuac García, sí fue un exceso de parte de este señor, de Monreal. Esto que está pasando en Nuevo León es otro rollo, ¿eh? Aquí no tiene ninguna relación Ricardo Monreal, ni es senador por Nuevo León, ni tiene una cercanía con Jaime Rodríguez Calderón. Vemos que la realidad es que este personaje está buscando ganarse la simpatía de los más corruptos para intentar aspirar a una candidatura por la oposición. Yo lo que veo ahí es una presión de Ricardo Monreal hacia Samuel García. Recordemos la cercanía que tiene Monreal también con Dante Delgado. Fue uno de los principales que le siguieron el juego a Monreal, junto con Julen Rementería, que es del PAN, y Dante Delgado, del Movimiento Ciudadano, para ejercer la presión contra Juitláhuac García para intentar liberar a del Río Virgen. Cosa que hayan dicho, lo que hayan dicho, no lo han podido lograr, porque es una persona que se tienen las bases suficientes, se tienen los indicios para que se quede en prisión debido a un homicidio. Ahora el caso de los desvíos millonarios de Jaime Rodríguez Calderón, pues lo único que nota y se deja ver es que Ricardo Monreal tiene bastante claras sus dos jugadas. Y es que si no obtiene la candidatura presidencial por Morena, cosa que cada vez se ve más distante, sin duda yo creo que la segunda opción no sería el PRI, ni el PAN, ni el PRD, a pesar de que ha demostrado él que tiene cercanía con todos los partidos, que tiene palabras y negociaciones con todas las bancadas. Pero sin duda alguna, la bancada que está más cercana a Monreal, el dirigente de partido más cercano a Monreal, y los candidatos más cercanos a Monreal dentro de todo el territorio nacional, sin duda alguna es Movimiento Ciudadano. Vamos a ver también, porque el pleito interno dentro de Movimiento Ciudadano tampoco es poquito para la candidatura presidencial. Está Samuel García, que ha manifestado el interés, está Colosio Riojas, que él no ha dicho que quiere ser presidente, pero todos los medios son los que lo han empujado. Y también está el gobernador de Jalisco, el pelón Alfaro, que él también fue el primer gobernador del Movimiento Ciudadano, y también aspira a la presidencia de la República. Entonces, aunque crean Monreal, que está más difícil en Morena y se puede facilitar la candidatura por Movimiento Ciudadano, pues tampoco, tampoco está tan fácil. Y ya vemos como cuando se ejerce la presión suficiente sobre un candidato, lo terminan tumbando. Y ahí está el caso de Roberto Palazuelos en el estado de Quintana Roo. La presión fue demasiada y terminaron bajando al candidato. Esto, sin duda alguna, también le puede pasar a Ricardo Monreal si termina decantándose por Movimiento Ciudadano. Ya veremos, cada vez se acerca esto más, aunque nos gustaría que el presidente terminara 10 años más al frente de Palacio Nacional, pues la realidad es que cada vez los días se van restando, se van restando. Quedan poquito más de dos años. Y el último año es prácticamente una campaña completa. Y hoy lo mencionó también en la conferencia mañanera. Y mencionó a los dos principales aspirantes. No mencionó a Monreal, hay que decirlo también. No mencionó a Adán Augusto. Mencionó a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard como aspirantes a la presidencia de México. Y parece ser que esas son las dos cartas. Que no hay que moverle. Por ahí algún tapado podría ser Adán. Dice don presidente que no hay tapados. Entonces, según lo que ha puesto sobre la mesa, pues no hay de otra. O es la jefa de gobierno o es el canciller Marcelo Ebrard. No hay cabida para traidores. Así que Monreal, pues tiene que buscar otro partido si realmente lo que busca es la presidencia de la República. Si se puede quedar con un premio de consolación como la jefatura de gobierno, yo creo que Monreal también lo tomaría. Por ahí también puede ir la jugada.